hola bienvenidos seguimos en cuarentena y creo que es un buen momento para tocar la segunda parte de cómo ponerle luz en este caso un cabús pero puede ser a cualquier carro como ven aquí está la foto del producto final tuvo varias modificaciones y las voy platicando a través del vídeo pero quiero primero platicarles de dónde sale este cabús salió de una edición especial de atron vienen tres la verdad la calidad es término medio no tiene muchos detalles pero lo importante es que te puedes divertir armándolo con este sería el segundo cabús que armo el tercero lo que quiero hacer es pintarlo de azul un pitufo como se le conoce en méxico y darle detalles muy parecidos pero bueno vamos a ver cómo empecé este detalle para poner led estos modelos ya vienen desarmados o sea te facilita la vida lo primero que hice fue colocar ventanas en el interior con plástico muy delgadito de los que vienen de envolturas también pude agregar papel aluminio a la parte del techo como ven aquí esto para un mayor reflejo de la luz pinte de verde porque verde bueno las únicas fotos que he visto de los cabús en la época 80 90 eran verdes por eso lo pinte di algunos detalles a los marcos exteriores de un color blanco para que resalte y prepare lo que son las protecciones de las ventanas utilicé tule que es la tela que se usa para los velos de novias la pinté con un color negro use un plástico la marca plastrop después voy a poner aquí qué número para hacer los cuadros de las ventanas y aquí pueden ver cómo cómo queda la primera parte con todas estas modificaciones en esta foto se ven los primeros cambios a nuestro cabús pintado ventanas detalles y lo que serían las protecciones otro detalle antes de entrar a la parte de iluminación pinte de color gris los lados delantero trasero del cabús para que le dé un aspecto diferente y que no todo sea negro la base aquí pueden ver el lo que hice el color gris lo hice con simplemente un spray comex o cualquier marca el color fue este gris y bueno aquí viene el resultado esto es otra parte de las modificaciones en el primer vídeo teníamos dos problemas uno que nuestro led parpadeaba dos que la toma la corriente no era continuo para arreglar esto vean esta imagen detalladamente la parte circular es lo que llamamos un capacitor prácticamente un capacitor es como una batería que va a mantener siempre nuestro led prendido aquí les voy a poner la descripción la parte rectangular negra a la derecha es un puente rectificador esto significa que nuestro circuito va a funcionar tanto en dc como en dcc y términos sencillos no importa de qué lado con este es positivo o negativo siempre va a estar prendido por otro lado tenemos en el lado izquierdo nuestro led y voy a poner aquí la señalización de cómo se tiene que soldar es muy importante que el capacitor que es nuestro nuestra figura circular cilíndrica tiene un lado positivo y negativo se conoce positivo con el rectificador y positivo con el led se los voy a poner aquí en una línea para que vean esto es esencial para dos cosas evitar que parpadee y usarlo reversa hacia adelante dc y dcc les repito voy a poner aquí las descripciones para que ustedes intenten esto aquí ya tenemos nuestro circuito armado y lo voy a conectar a la vía y en este momento tenemos lo que sería dcc aquí fíjense funciona perfectamente los dos leds funcionan y ahora van a ver una ventaja de qué significa tener un capacitor normalmente si desconectas la potencia la red se apaga el led vean en este caso voy a desconectar uno y nuestros leds siguen prendidos esto va a evitar que tu carro lo que está haciendo parpadee que si hay un falso contacto se apague e incluso puedes levantar tu carro y como ves la luz dura aproximadamente 5 segundos aún sin contacto en la vía nuevamente desconecto el poder y vean los leds duran por lo menos 3 o 4 segundos hasta que se apagan lo vuelvo a conectar prende esta es una de las principales ventajas de tener un capacitor para los siguientes pasos es importante contar con los accesorios correctos yo aquí tengo cable del 30 de la marca TCS también tengo unas láminas que me van a ayudar a mejorar los contactos vean aquí están colocadas ya en nuestros trucks obviamente es importante cuidar la polaridad uno debe venir a la izquierda y otro a la derecha esto es muy importante contar con la herramienta adecuada para seguir con este proceso más adelante van a ver como ya están soldados los cables a mis trucks y estos cables son muy muy delgaditos van a ir por debajo en esos hoyos que se ven ahí y van a salir en la parte para finalmente conectarlos a nuestro circuito de leds y aquí ven algunas otras piezas que ya pinte también aquí ya vemos como están colocados los cables el cable amarillo lo voy a meter por este hoyo central para que no quede de lado y no me deje cerrar aquí arriba vamos a colocar nuestro circuito con los leds correspondientes para que tengan un mejor resultado y podamos cerrar después lo que vamos a ver es ya el circuito montado puse un poco de cinta de aislar para evitar contacto y este es el resultado final aquí lo pueden ver ya el carro armado le falta un poco de desgaste y aplicar algunos otros detalles y finalmente lo que quiero que vean es la comparación con el modelo primero donde la luz se ve más fuerte y en este último que estoy haciendo es un poco más detallada más fina y les voy a dejar al final la foto final donde ustedes pueden ver ya todo el cabús en su esplendor con un poco de desgaste los trucks con color una que otra mancha de óxido y bueno espero que esto les haya sido de ayuda y cualquier duda comentario con mucho gusto lo pueden dejar saludos y cuídense no salgan de casa